¿Cuál es la verdadera relación de la mamá de Octavio Ocaña con Nerea Godínez? ¿Qué tal? Bienvenido. Esto es Trending News, noticias que son tendencias. Soy Monique. En medio de tantas especulaciones, de dudas, de mentiras de todas las partes involucradas, de cuestionamientos públicos y a casi un mes del fallecimiento del actor Octavio Ocaña y después de que en varios espacios aseguraran que supuestamente la señora Ana Lucía Ocaña, madre del actor, no quería a Nerea y que no habría estado de acuerdo con la relación que su hijo sostuvo con ella. Hoy, hoy vamos a despejar esas dudas. Hoy les voy a mostrar cuál es realmente la postura de la madre de Octavio Ocaña sobre Nerea y cómo es su relación con ella. Veanlo aquí ustedes mismos, en este mensaje que doña Ana Lucía publicó en su Facebook, acompañándolo de un par de fotografías al lado de su hija Berta y de la propia Nerea. Esto escribió la señora para acompañar estas fotografías. Lo que nos dejó mi hijo, amarnos mucho en familia. Mi hija y nuera, hermosas, las amo mil. En el nombre de mi hijito, familia unida. En esta imagen que dice mucho, mucho más que mil palabras, se puede apreciar la excelente relación que tiene Nerea con su suegra y lo mucho que la señora la quiere. Ante las suposiciones de la gente sobre que el bebé de la exnovia de Octavio podría ser hijo del actor, la señora Ana Lucía también salió al paso para apoyar a Nerea y que no se sintiera mal con estos comentarios. Y mire, realizó esta otra publicación acompañada de un collage de fotografías, donde se ve a Octavio con Nerea y con el hijo de Nerea. Acompañado de este mensaje. El mejor hijo, el mejor actor, el mejor futbolista y como padre pudo ser el mejor. Por siempre mi rey con tu familia en nuestros corazones, mi rey adorado, te amamos. Aplausos y más aplausos hasta el cielo por lo que fuiste y bien orgullosa de ti siempre, mi amor eterno. Bueno, con esto se pone fin a las especulaciones sobre que la señora no quería a Nerea. Nada que ver. Nerea sigue contando con el apoyo incondicional de toda la familia de Octavio Caña. Y bueno, respecto a todos los comentarios, que además son miles de comentarios que circulan en redes sociales, donde la gente apunta y supone una relación extraña entre Nerea y el papá de Octavio, bueno, pues esto a doña Ana Lucía le causa risa, simplemente no presta atención. Le parece que la gente tiene mucha imaginación y tiene también mucha mala intención al realizar este tipo de aseveraciones. Bueno, pues ahí está la postura de doña Ana Lucía Ocaña respecto a Nerea. Simplemente la adora. Soy Monika, hasta la próxima. ¡Gracias!